Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me llegaron a cantar la rumba que dice así Cuando me llegaron a cantar la rumba que dice así Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Los viejos se alborotaron en la fiesta del solar Cuando me llegaron a cantar la rumba que dice así Cuando me llegaron a cantar la rumba que dice así Yo sé con dulce, sabe más dulce Harina para el mucho frito Yo sé con dulce, sabe más dulce Yo sé con dulce, sabe más dulce Ay oye mi pego rico y sabroso Yo sé con dulce, sabe más dulce Y de abeja para la piedra Yo sé con dulce, sabe más dulce Vallejo para los collos Yo sé con dulce, sabe más dulce Caramelito, caramelero para los collitos Yo sé con dulce, sabe más dulce Pero qué rico y sabroso Yo sé con dulce, sabe más dulce 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 Oye mi pego rico y sabroso Dulce con dulce, sabe más dulce Un poco de rico sabor Dulce con dulce, sabe más dulce Tiene abeja para la tierra Dulce con dulce, sabe más dulce Dulce con dulce, sabe más dulce Hay lo que traigo para ti Dulce con dulce, sabe más dulce Soy un negro carabalí Dulce con dulce, sabe más dulce Y lo que traigo es dulce Dulce con dulce, sabe más dulce Paramelito caramelero para los coñones Dulce con dulce, sabe más dulce Dulce con dulce, sabe más dulce, sabe más dulce